Entre 1945 y 1975, gobernara quien gobernara, entre el 42 y el 48% de la torta se la llevaban los asalariados. A partir del rodrigazo y después con la dictadura, se quedaron con la mitad. En este momento, la torta tiene el 23%, se lo llevan los laburantes. Claro, se quedaron con la mitad, pero de lo que quedaba, de la que era la parte de los asalariados. Así es. Claro. Y entonces vos ves un fenómeno que explica fácil y redondamente la pobreza. En 1970, para ser pobre, tenías que ser un desocupado y había menos de 4% de desocupados. En este momento, podés ser un trabajador en blanco y sos pobre igual. En consecuencia, estamos hablando de un proceso de degradación continua que, en 1983, se parlamentariza. Es decir, ¿qué le pasa a los obreros norteamericanos? Pero fíjate hasta qué punto llega esto. Biden, el presidente de los Estados Unidos, se ha transformado en un piquetero. Esto es, el presidente de los Estados Unidos acompaña a los trabajadores norteamericanos que reclaman frente a las empresas automotrices norteamericanas por mejores condiciones de trabajo. Si ese señor ya no se parece a un presidente latinoamericano, ya no sé a qué se parece. Y además no se lo ve muy lleno de poder, ¿no? Un presidente que está protestando contra una multinacional. Estás viendo una complicación. Él tampoco puede. Y este es el chiste. El chiste es, tenemos una especie de gobierno mundial. El Fondo Monetario, el Banco Mundial. Esos tienen la misma receta para todo el mundo. Pase en Hong Kong, pase en Ginebra o pase en Buenos Aires. Por supuesto, los efectos en Hong Kong no son iguales que en Ginebra y mucho menos que en Buenos Aires. Pero el programa es exactamente igual. ¿Cuál es ese programa? El programa es, de nuevo, la libre circulación de capitales. Negocio es lo que es negocio. No nos interesa ningún Estado Nacional en particular. No nos interesa nadie más que nosotros mismos. El mundo es un delicioso country en el que nosotros vivimos y no queremos que nos jodan. No queremos pagar impuestos. Lo único que queremos es vivir como nosotros nos corregimos. distributiva. Fíjate, entre 1945 y 1975, ¿cuántos subsidios conociste? No recuerdo ninguno. Ninguno. No había subsidios. ¿Por qué? Porque el salario real alcanzaba para pagar la luz, el gas, el teléfono, las comunicaciones... El colectivo. El colectivo. Sí. No había drama con eso. Era perfectamente posible. Para salir del fondo del pozo del 2001, los subsidios eran una herramienta. Pero transformar los subsidios en una herramienta permanente te hace saber que lo que no estás dispuesto a cambiar es la matriz distributiva. ¿Y de qué estamos discutiendo? Exactamente de eso. De cómo se reparte la torta. Y ahí el kirchnerismo no produjo ninguna clase de transformación sustantiva. Es un poco medio el mismo esquema. Se verifican los planes sociales, que también un poco empiezan en la época de Duval del fin de los 90, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires. Y ya después se van como lugares de distribución directa, pero que no cambian la matriz. Claro. Reparto directo. Así es. Yo te salvo a vos un rato. Pero fíjate cómo funciona eso. Igual que el salario real. Si vos mirás la curva del salario real, entendés la curva de la pobreza. La curva de la pobreza es simplemente un recorte del reparto donde ganes lo que ganes, no ganas vos. Vos fíjate, una de las cosas que Alberto explicó era que después de la pandemia la actividad económica había pegado un take up, un despegue. Eso no es mentira. Simplemente que es quien se queda con eso. Y los que laburan no ven ni las migajas de eso. Solamente lo podés ver en determinados y únicos sectores. Cuando vos mirás cuánto gana un bancario, a ver si te suena, la rentabilidad financiera, vos tenés un salario mínimo de medio palo para un bancario. ¿Está mal eso? Claro que no. Pero es solo para un bancario. Es decir, es lo mismo que en 1930. En 1930 se podían jubilar en este país los bancarios y los ferroviarios. Todo lo demás se cagaban de frío. Hoy es exactamente igual. Nada más que no incluye a los ferroviarios. Bancarios, pero tenés petroleros. Pero bueno, son los sectores que están vinculados a renta en dólares, ganancia en dólares. Los petroleros, por ejemplo, los aceiteros tienen una buena... Claro. Pero fíjate una cosa de nuevo. Si los petroleros de la Argentina y los petroleros de Brasil, en lugar de negociar por separado, negociaran juntos, toda la situación sería distinta. A ver.